En el tiempo mando un gallo yo en tu silla me pegué Si tú le explico lo quiero todo, impélico así es el mundo En el tiempo de la rama hay una valencia reña en particular Si tú no le tocan la valla, no martes años no les alcanza Ya llegó el postre de voz, rosaste, muelde de la nova escena Se te siento solo en su corazón y sus excesos me quedaron Felico me muero Felico me muero Felico me muero Felico me muero Siempre aprendiendo Vengo bien calado y no quiero patatas Y Flip tiene su cadenita Ella se mira bien bonita Ya llegó el postre llegó Los ojos de la luna de la nova escena Se te siento oscuro en la supermeral En los excesos me quedaron Felico me muero 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 Gracias por ver el video.